Que las autoridades y los órganos del poder público tienen que limitarse estrictamente a lo que dice la ley o la norma jurídica respectiva. Y dice García Enterría que cuando estamos en presencia de las facultades regladas, la autoridad se limita a verificar que se hayan cumplido los requisitos o las condiciones que determinarán. Como por ejemplo, cuando usted va a sacar una licencia a la Comisión de Tránsito, necesita el examen teórico, el examen práctico, tal, tal prueba, cédula, votación. ¿Qué hace usted? Se confirman los requisitos y le dan la licencia. No hay margen a que se la puedan dar como no se la puedan dar. En el caso de las regladas, solamente hay un camino. Verificados los cumplimientos de los requisitos, operan o se desencadenan las consecuencias jurídicas. Pues bien, como usted comprenderá, señor juez, los procesos de concursos de méritos y oposición, como son los judiciales, son procesos absolutamente reglados, absolutamente reglados. Todo está tratado, el tiempo de la presentación, el tiempo de la impugnación, el tiempo de la recalificación, etc. Y por consiguiente, justamente, como parte del derecho a la seguridad jurídica, que dice el artículo 82 de la Constitución, que se basa en la existencia de normas preexistentes claras y aplicadas, claras y aplicadas, normas previas claras y aplicadas por las autoridades, justamente, en salvaguarda el derecho a la seguridad jurídica, el ente que convoca, tiene que hacer respetar las normas regladas del proceso, en ejercicio de sus facultades regladas y no discrecionales. Pues bien, ya tenemos claro la pretensión, los derechos que se violan en la primera parte. Dice la doctora, y vuelvo a contextualizar, se ha violado mi derecho al debido proceso porque no se ha hecho cumplir las normas del proceso y los derechos de las partes. Pero justamente las normas del proceso, señor juez, regulan el tiempo de la presentación de los documentos y usted tiene un plazo fatal. Fuera de ese tiempo, no puede presentar. Y cuando usted dice, recalifíqueme, recalifíqueme la puntuación, usted ya no agrega documentos nuevos, pues, porque ya tuvo su momento. ¿Y por qué no puede agregar documentos nuevos con efectos jurídicos? Justamente por el principio de la igualdad ante la ley, pues. Todos somos iguales ante la ley y todos los señores que participaron en el proceso tienen las mismas reglas. Si no presentaron los documentos en tiempo oportuno, si el municipio le da validez a lo que presenta fuera de tiempo, ¿qué hace? Quiebra la regla y el principio de la igualdad ante la ley. Una igualdad formal y real, como dice ahora la Constitución del año 2008. Vuelvo y digo, por ser reglas para todos, uniformes, todos están sujetos al mismo tiempo de presentación de documentos y por consiguiente, si usted se pasa el tiempo y cuando pide recalificación agrega documentos, esa presentación de documentos por extemporáneos no tienen valor jurídico ante el tribunal respectivo. ¿Por qué? Por la igualdad ante la ley. Y ustedes verán, señor Ovej, en los anexos, que justamente varios de los documentos que la doctora Ucar presenta lo hace en el tiempo de la recalificación. No, de la recalificación. Luego del tiempo pasado, del plazo fatal, como dice el Código Civil y la Doctrina, para presentar documentos en un proceso esencialmente reglado, no discrecional. Sería un absurdo que el ente convocante tenga la discrecionalidad de aceptarle a unos candidatos documentos fuera de tiempo y a otros sin exigirles dentro del tiempo. Algo de sentido común. Entonces, señor Ovej, usted va a confirmar que varios de los documentos que presenta la doctora lo hace cuando pide recalificación. Tiempo en el cual, por extemporáneo, ya no tienen eficacia o valor jurídico esos documentos fuera de tiempo. De manera que las lecturas que ha hecho la doctora Ucar, cuando dice, sí, yo soy discriminada, etcétera, eso no dice en la demanda, no tienen valor jurídico, ni determinante, ni no determinante, porque se refiere a un, tiene un pequeño pecado. Omite que varios de esos documentos se presentaron fuera de tiempo. Y si el municipio le diese valor jurídico a eso, quebraría la igualdad de todos los concursantes ante la ley, porque todos tienen derecho a ser tratados de la misma manera respecto del concurso y ante las normas jurídicas respectivas. Pues bien, la otra parte, la otra expresión del derecho al debido proceso supuestamente violado, es aquella norma que dice que las autoridades públicas deben motivar sus actos. Yo le recuerdo, señor Ovej, que la Constitución dice que los actos de los poderes públicos deben ser motivados y que no habrá tal motivación si no hubiera un enunciado del principio o norma jurídica en que se sustenta y una explicación de la pertinencia de la aplicación de ese principio o norma a los antecedentes de hecho. Es decir, la doctora invoca ausencia de motivación jurídica y por eso violación a su derecho al debido proceso. Pero, señor juez, cuando a la doctora se le recalifica se lo hace motivadamente, más allá de que cuando pide recalificación de su nota de examen no lo hace sustentadamente. Y cuando el alcalde de Guayaquil, cuya resolución se pide dejar sin efecto, designa al registrado de la propiedad, lo hace de manera completamente motivada. Por consiguiente, señor juez, el derecho al non vis in idem no tiene ni sentido, digo, todas las consideraciones nuevamente a la doctora, no tiene sentido porque no ha sido ni juzgada ni sancionada. El derecho al debido proceso por no hacer respetar supuestamente las normas jurídicas aplicables, tampoco tiene soporte porque aplicando esas normas no se le ha dado eficacia jurídica a lo que se presenta fuera de tiempo porque significaría la quiebra del igualdad de la ley. Y la otra parte, la falta de motivación jurídica, señor juez, se cae por su propio peso porque cuando usted lea la resolución del alcalde designando al registrador y las respuestas que hacen los comités a la autora, se va a dar cuenta que están debidamente motivadas. Si usted lee la demanda, señor juez, y lee los anexos que presenta la autora, le queda la sensación de que lo que ha presentado no ha sido respondido y eso no es ni remotamente exacto. Vea los anexos que la autora ha sido escrito de presentación, escrito de impugnación, pero no le dice nada en las respuestas. Es que las respuestas sí existen, pues señor juez, y existen motivadamente. Está en su derecho la doctora de no estar de acuerdo con las respuestas, nadie lo discute. Porque, supuesto, si ella participa y le dice, mire, no consideramos, no estamos de acuerdo con usted, hay derecho a contradecirlo. Pero eso es diferente a decir que no se han considerado sus impugnaciones. Porque vuelvo y digo, si usted lee la demanda, le queda la sensación de que nada se le ha despachado. Y no es así. Todo ha sido atendido. Si la doctora considera que las respuestas son equivocadas, está en su derecho impugnable. Nadie lo discute. Pero ese derecho no puede comprender a que le quiten el nombramiento a un tercero que no ha sido citado en la demanda, pues señor juez. Eso no es así, pues. Estamos en un estado de derecho. Como vea usted, lo nombran usted porque ha participado, otro sigue un juicio y dice, no, han afectado mi derecho, quítenle el nombramiento al señor juez octavo. No es así, señor juez. Entonces, claro, todo es reglado. Los derechos caen por su propio peso, que no han sido violados. Y vuelvo y digo, queda el sabor de que no hay respuesta. Y sí hay respuestas. Inconformes con la autora, está bien. Es legítimo. Estamos en un estado de derecho. Pero eso no da lugar a una pretensión de esa dimensión. Quitar la designación o dejar sin efecto la designación de un tercero. Y otro tema de sentido común, señor juez. Si la doctora dice que se han omitido sus impugnaciones, yo pregunto, ¿y cuál es la solución a la omisión de las impugnaciones? Que responda a lo que no se le ha contestado, pero eso es elemental. Si usted dice, se han omitido mis impugnaciones que he presentado a lo largo del proceso, yo le pregunto, señor juez, ¿cómo usted resuelve las impugnaciones? Haciendo que se resuelva lo que ella dice que se ha omitido. Pero no yéndose de un tercero a quitarle el nombramiento, pues. Entonces, si vamos a la lógica común y a la lógica jurídica, la consecuencia de la omisión es repárela diciendo, califíquete. Pero no repare afectando el derecho de un tercero que no es parte en este proceso. Más aún que la acción de protección se dirige a atacar un acto presuntamente violatorio de derechos constitucionales respecto de uno, no respecto de tercero. Entonces, señor juez, ¿de qué estamos hablando? Omisiones que no dice repáreme calificando, dice no, repáreme suspendiendo efectos. Y curiosamente, la pretensión de la acción de protección es igual a la pretensión de la medida cautelar. En un caso dice suspéndase y en el otro dice interrúmpase, y es de facto los efectos de la omisión y los efectos de la designación del doctor Ivo Lezull. Entonces, señor juez, con toda la objetividad del caso, la presente acción de protección está completamente equivocada en su pretensión. Si hay disconformidad que existe, que existe, eso se ventila en otra vía, no en esta vía. Y peor aún, impugnando las omisiones, no puede pretenderse válidamente, y usted aceptar mucho menos, que un tercero sea afectado. De otro lado, señor juez, hay algo realmente extraño y curioso. Yo pregunto, ¿qué relación tiene la supuesta violación del derecho al non-vising-iden con el nombramiento de un tercero? Si lo que se dice es, se ha violado mi derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿eso qué tiene que ver con el nombramiento registrado de un tercero? No tiene ninguna relación. Si yo le digo a usted, no me juzgue dos veces, señor juez, no hay derecho, vamos bien, ¿y qué tiene que ver un tercero en ese supuesto doble juzgamiento? Aquí no ha habido juzgamiento, no ha habido sanción, señor juez, absolutamente no. Y finalmente, señor juez, y extrañamente, la doctora dice, dice que con estas omisiones en que han incurrido los tribunales de méritos y oposición y con esa designación a favor de un tercero, escúchame bien, señor, dice, se ha violado todo derecho constitucional y por ende los míos. Y ahí la doctora entonces pasa a universalizar completamente. Dice en la parte final de la demanda, con estas omisiones y con esta asignación se ha violado todo derecho constitucional y por consiguiente lo mismo. Por consiguiente ya la lista infinita casi de derechos constitucionales habrían sido violados por esa asignación. Le voy a leer y con esto termino, señor juez. Fíjese usted. Dice aquí, puesto que dichos actos violan todo derecho constitucional y por ende los míos. Esto ya es imposible discutir aquí. Si todos los derechos constitucionales han sido violados y por ende los míos, señores, esta acción de protección sería una acción inédita en el mundo del derecho, pero sería infinita en las discusiones y tenemos que pasar una semana aquí discutiendo el tema. Muchas gracias. Gracias. Quiero escuchar a la señora Ana Párez. ¿Qué función cumplía usted este proceso? ¿Qué tiene que comenzar brevemente? ¿Qué tiene que comenzar brevemente? Buenos días, honorable señor juez, señores del municipio de Guayaquil, apodado de Omario Carmen, señores ciudadanos. Yo soy Jonathan Parra Villasís, veedor actual de la peduría ciudadana para el concurso. Somos una especie de árbitro vigilante en estos procesos según la constitución y según la ley planica del concurso ciudadana. Yo fui coordinador de la peduría en la primera etapa y renuncié por diversas presiones que se llevaron ejemplos de la peduría, de falta algo particular, y actualmente se llevaron la parte cívica, la parte democrática, que tenía el hacer de justicia y de comprobar sobre todo los hechos de que los ciudadanos tenemos todo el derecho de comprobar si efectivamente con los ciudadanos según la constitución podemos formar parte y verificar que los partidos se lleven de manera correcta. Es el caso, pues señor juez, que en la primera etapa del concurso, hasta la etapa que fue coordinador, cuando me entregaron las carpetas, yo analicé cuatro carpetas, el doctor Igor Lestrita, el abogado Oscar, el doctor Crawford y una carpeta adicional. Detecté, basándome en el reglamento, que en efecto al abogado Lamarillo Carter Chan no se le había reconocido, punto, citando por ejemplo los títulos de cuarto nivel, dado que el reglamento es explícito y dice, obviamente de manera clara, que deberían acreditar pues que son los documentos notarizados. Yo revisé la carpeta que me dio el municipio de Guayaquil y estaban analizados todos. Muy bien. Renuncié a la veeduría por las presiones ya mencionadas y quedé conmovedor del grupo. En las reuniones que se llevaron a cabo, vino la parte de la profesión, hice un informe, un informe a la Dirección Nacional del Control Social, que era mi deber como coordinador, donde hice, di a conocer estas irregularidades. Sin embargo, cuando ya se llevó a cabo la parte de la oposición, la toma de pruebas, el Director Nacional del Control Social nos citó a la veeduría para tratar este tema del informe. Pero ha habido un caso un poco más sorprendente y esto lo quiero dejar en clave. Soy un hombre transparente de 23 años, donde nadie me ha llevado al puesto que estoy por algún favor. No soy de ningún partido político y como un ciudadano independiente, regresado a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Me formaron en aulas a decir la verdad e incluso la justicia antes que el derecho. Es lo que me enseñaron grandes profesores en el sexto nivel de donde me gradué. Ahora bien, aplicando estos principios, de manera ingenua lo podría decir, pues no sabía que tendría oposición total de los compañeros viadores mostrando de las pruebas, detectamos que las carpetas que nos hizo llegar nuevamente en el municipio de Guayaquil, constaba pues que dos finalistas, dos de los cuatro, tenían títulos de corto nivel igual que la abogada Oscar. Sin embargo, el reglamento, claro, estaban notarizados todos, pero ninguno de los títulos de corto nivel tenía documentos Senecid. Pero ya ha aclarado el doctor Hernández, tiene algo que decir acerca de la verdad, porque de pronto podía existir alguna duda. Sí, existió una reunión con el tribunal, solicitamos una reunión porque el ICB, el coordinador de la Eduría, que aquí pasaba el reglamento. ¿Por qué? Ellos le dicen en la recalificación a la abogada Oscar que no le reconocen sus títulos de corto nivel porque no tenían documentos Senecid, porque no fueron presentados con la recalificación Senecid. A pesar de que la abogada Oscar mencionaba que sí los presentó, pero obviamente yo no podía llegar a ese punto. Yo tenía que registrar el municipio como ente que tenía parte involucrada. Ahora resulta que basándome en la información que ellos me dieron, no llegando a los documentos de la abogada Oscar, dos finalistas tampoco tenían documentos Senecid. Entonces yo le pregunté al tribunal, señores, pero dos finalistas tampoco los tienen. Y el tribunal me dice, bueno, veamos, analizamos las carpetas y comprobado, no tenía ninguno de los dos finalistas documentos que acredite el título de corto nivel con Senecid. Esa fue la respuesta y que les voy a enseñar las copias donde dice el tribunal. No le damos un punto porque ustedes no acreditaron con los documentos Senecid. Y los otros los incursantes. Entonces si hablamos de igualdad, si hablamos de igualdad de derechos, les dice, ¿sabes el tribunal? Entonces, ¿qué pasó aquí? El tribunal me respondió de manera un poco, no sé, a lo mejor de chistosa y que a lo mejor yo era recitando al doctor Julio Moreira, que también renunció y me mostró pruebas donde acredito documentos de corto nivel y tocaba el tema del abogado Oscar. Y nombro a los dos, aunque aquí solo se trata de la abogada Oscar, porque se hizo la broma de que yo era novio, que era parte del abogado Oscar. Señor, yo me remito a los documentos. Y el tribunal dice claramente al abogado Oscar que ella sí anexa los documentos copias simple y notarizadas, dicen ellos. Copias simple y notarizadas de sus dos títulos de corto nivel, pero que no tienen Senecid. Eso dicen ellos. La abogada Oscar dice que se los presentó. Pero yo como ovidor, como árbitro del concurso, yo vi que en las carpetas que me dio el municipio tampoco los dos otros penalistas tenían documentos Senecid. Y la respuesta fue que es cosa juzgada y que no se puede hacer nada. Y por último les dije que el director de control social nos dio la pauta de que si esto se eleva a la Secretaría Nacional Política, se podría pedir que se pongan puntos al abogado Oscar y al abogado Moreira porque no participan en el concurso. Sin embargo, la respuesta del tribunal, basándome en que ellos podían perder por los puntajes, me dice un miembro del tribunal, me dijo, bueno señor, le voy a decir en qué me va a hacer. Una de las carpetas dice, la parte de atrás del título, agreditación del secretario de la Facultad de Inclusprudencia de la Universidad Católica. ¿La voy a hablar de un secretario? Gracias a mí. Muy bien. Yo les pregunto a ustedes, señores jueves, honorable, señores del municipio, abogados car, ciudadanos, que el secretario de una facultad de inclusprudencia es Senecid. Yo tengo 23 años recién graduado de ser abogado y yo sé que no es Senecid.